¿Qué es la palabra el diputado Hugo Yasky? Señor Presidente, creo que lo primero que hay que señalar es que cuando discutimos un tema como este, o cualquier otro tema, en un congreso rodeado de vallas metálicas, rodeada la gente de fuerzas policiales, y afuera una multitud pacíficamente se acerca a ser parte de una expresión que está reconocida por el sistema democrático. Si no vamos a aceptar las manifestaciones callejeras, entramos en un desfiladero que termina como terminó el 2001 en el estado de sitio. No tenemos que admitir que se convierta en un deporte nacional el tiro contra los manifestantes. No podemos admitir que se convierta en una práctica natural la persecución, las motos, los balazos de goma, las fotos al otro día mostrando la gente lastimada. Yo sé que aquí hay muchos que no tenemos la misma visión de la economía, de la política, pero sé que no queremos volver a una Argentina que se asiente en la práctica represiva como forma de acallar a nuestro pueblo. Y creo que hoy lo que estuvimos viendo durante la tarde convierte este debate en una disputa que pierde sentido. Nosotros le habíamos pedido al diputado Laspina, por nota, poder participar en la comisión de presupuesto. Lo hicimos como centrales. Y había una lista, empresarios pymes, cooperativistas, agricultores familiares, trabajadores rurales, trabajadores de empresas recuperadas, pequeños y medianos productores agropecuarios, sindicatos docentes, sindicatos universitarios, estudiantes, etcétera, etcétera, que hizo el mismo pedido. Querían poder participar para expresar por qué este presupuesto significaba dañar la educación pública, dañar la producción de las pymes, llevar al colapso a los pequeños productores agrícolas. Habían venido los clubes de barrio. El otro día estuvimos la Orquesta Parasiegos, la Orquesta Sinfónica Nacional, los centros culturales. Todo esto que está bajo la lupa del recorte de un presupuesto que por supuesto tiene una condición. Yo ayer pensaba y me parecía que era un horror que la oposición no pudiera conocer la letra chica de ese memorándum que se ha firmado o que se va a firmar pasado mañana con el FMI. Me parecía un horror. Ahora resulta que me entero que mis colegas del oficialismo tampoco conocen eso, lo cual ya me parece espantoso. Es decir, ninguno de los que estamos acá en este recinto discutiendo un presupuesto que está condicionado por el acuerdo con el FMI sabemos de qué se trata. Ni los que somos opositores, que uno podría decir, bueno, se le oculta a la oposición por razones de conveniencia política, pero tampoco los que son oficialistas. Con lo cual está claro que estamos discutiendo un presupuesto que vino redactado en inglés, que acá lo habrán traducido en el Ministerio de Economía. Supongo que fue un trabajo que le habrán encomendado al señor Dujovne traducir el presupuesto a la castellana. Esto explica estos números. Pongo este ejemplo solamente, ajuste en educación. Se mencionó varias veces, 77 menos en infraestructura, 68 en edificios para jardines edifantes, 69 en aprender, conectar, igualdad, 39 menos en formación docente, 60 menos en programas socioeducativos, 35 menos en becas para estudiantes. La escuela pública en un momento de crisis como esta es la única institución del Estado que está metida en lo más profundo de la pobreza. Es la única institución del Estado que llega ahí, a donde no llega nadie más. Solamente la miseria. Algunas veces solamente los narcos. Ahí está la escuela pública. Y nosotros estamos recortando acá. Ni qué decir de los hospitales y de la salud. Pero, sobre todo, está claro, y hay que decirlo, porque no estamos disputando un trofeo de guerra. Hay que decirlo con toda claridad. No hay un solo caso virtuoso de un país en el que se haya aplicado esta receta y ese país haya salido adelante. El último es Grecia y quedó destrozado. A nosotros nos aplican una medicina todavía peor. Una sobredosis de ajuste. Una sobredosis de financiarización de la economía. Una sobredosis de endeudamiento. Una sobredosis de destrucción de lo único que en este país genera empleo, que es la pequeña y mediana empresa. 80% del empleo lo generan ellos y los estamos destruyendo. Entonces, como parte de un bloque que reivindica las políticas populares, no solamente las de Perón, no solamente las de Néstor y de Cristina, también las de Alfonsín, también las de Yrigoyen, también la reforma universitaria, eso es populismo para muchos de la derecha, para nosotros son políticas populares, es el pueblo de pie, es un país que existe. Por eso decimos no a este presupuesto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.